Instituto Mexicano del Transporte Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Juárez Morales. Pertenezco a la Coordinación de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. Y bienvenidos al Seminario IMT. Les voy a presentar el tema Criterios Estadísticos de Muestreo y la Calidad. ¿Cómo se relacionan? En primer lugar, hay que entender qué es el control de calidad. De acuerdo a la publicación de la calidad en las obras carreteras del ingeniero Carlos Domínguez, el control de calidad sería un conjunto de acciones que realiza el constructor para obtener una obra con características uniformes y apegada a un proyecto, con óptimo aprovechamiento del equipo y sin retrasos ni desperdicios. De acuerdo a la norma de calidad de la Secretaría N-CAL 101, que se refiere a la ejecución del control de calidad durante la construcción o conservación del año 2018, el control de calidad es un conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de la calidad establecidos en el proyecto. Dichas actividades comprenden principalmente el examen de los resultados obtenidos de un proceso de producción, así como los análisis estadísticos de esos resultados para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto. ¿Para qué aplicamos el control de la calidad en la normativa para la infraestructura del transporte? Pues la normativa trata sobre el aseguramiento de la calidad, operación y aprobación de laboratorios, técnicas de muestreo, análisis estadístico y para asegurar que se apliquen las herramientas adecuadas durante el apoyo del control de la calidad. ¿Qué normas de la Secretaría tenemos referentes a calidad? Tenemos una referente a ejecución de obras, que es la N-LEC 3, que se refiere a ejecución de obras, y tres referentes a control y aseguramiento de la calidad, que es la N-CAL 101, que se refiere a ejecución del control de calidad durante la construcción o conservación, la N-CAL 2-0-5-0-0-1, que se refiere a la aprobación de laboratorios, y la N-CAL 1-0-2, que se refiere a criterios estadísticos de muestreo. ¿Y de qué trata cada una de estas normas? Bueno, la N-LEC 3 establece la obligatoriedad del contratista de llevar a cabo un programa de control de calidad. La N-CAL 1-0-1 se refiere a control de calidad a todos los agentes involucrados en la calidad de la obra y a los requisitos del control de la calidad. La N-CAL 2-0-5-0-0-1 se refiere a los requisitos generales para la calificación y aprobación de laboratorios, y la N-CAL 1-0-2, que se refiere a criterios estadísticos de muestreo, es objeto de este seminario y lo veremos más adelante de qué trata. El 6 de diciembre del año 2023, la Dirección General de Servicios Técnicos aprobó la actualización del manual M-CAL 1-0-2, que originalmente se había aprobado en el año 2001. Este manual ha sido actualizado incorporando una nueva tabla de números aleatorios que sustituye a las tablas del manual anterior, el procedimiento para la obtención de muestras de datos de variables discretas y continuas, un nuevo procedimiento para la obtención de un número aleatorio, y se resuelven los mismos ejemplos de la norma anterior empleando los valores de la nueva tabla de números aleatorios. Y para esto, ¿qué son los criterios estadísticos de muestreo? Pues tenemos que son los procedimientos para seleccionar al azar las muestras o los elementos que serán sometidos a tanto mediciones, pruebas de campo y pruebas de laboratorio. ¿Con qué objetivo se hace este procedimiento? Pues con el objetivo de determinar las propiedades inherentes a un concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los equipos de instalación permanente, y además comprobar el cumplimiento de los requisitos de calidad especificados en el proyecto o establecidos en la Secretaría. La importancia de este procedimiento radica en que para que se indique la verdadera calidad de los materiales, es necesario realizar un plan de muestro estadístico con un procedimiento objetivo para la selección de la muestra basada principalmente en la tabla de números aleatorios, que garantice que todos y cada uno de los elementos de la población por muestrear tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿Y qué son las tablas de números aleatorios? Bueno, pues tenemos que es una disposición de números con una cierta cantidad prefijada de dígitos obtenidos estrictamente al azar. Se utiliza para definir el lugar en donde se obtendrá la o las muestras de un lote de material o de un volumen de obra. Para lo que se puede introducir en una urna los 10 dígitos impresos en fichas numeradas del 0 al 9, se saca una al azar, se anota las cifras, se reintegra inmediatamente a la urna y se repite el procedimiento hasta completar el número de dígitos prefijado. El uso de la tabla de números aleatorios se describe para aquellos datos que consideren tanto variables discretas como variables continuas. Las variables discretas se representan con números enteros y se definen como el número de muestras o el lugar donde se obtendrán y las variables continuas se representan con números reales y se definen como las distancias o cadenamientos entre puntos o las dimensiones de una estructura. Lo que podemos ver en la imagen es una tabla de números aleatorios y se emplea tanto para selección de muestras de datos discretos como para la selección de muestras de datos continuos y consta de 1,000 números dispuestos al azar en un arreglo de 50 filas por 20 columnas y donde cada número aparece una sola vez. Si se desea obtener un número aleatorio de la tabla anterior que será utilizado posteriormente para obtener una muestra por ejemplo para determinar el lugar, reenclón y columna de donde se obtendrá el número aleatorio se definirá por alguno de los siguientes métodos que son mediante dispositivos electrónicos que es mediante el generador de números aleatorios que la mayoría de las calculadoras de bolsillo llevan incorporado generalmente mediante la tecla random que significa aleatorio o mediante el empleo de un programa informático u hoja de cálculo que cuente con la función para generar un número aleatorio mayor o igual a 0 y menor que 1 por lo general un número redondeado a 4 decimales proporciona la precisión adecuada y el otro método es mediante la extracción con reemplazo de las fichas de una urna por ejemplo en una urna se introducen fichas numeradas del 0 al 9 se sacan 4 fichas en eventos individuales con reemplazo, es decir, se saca una ficha al azar se anota su valor se reintegra inmediatamente a la urna y se repite el procedimiento hasta completar las 4 determinaciones para formar un número con 4 decimales es decir, el primer valor obtenido corresponde a las décimas el segundo a las centésimas el tercero a las milésimas y el cuarto a las diez milésimas la selección de muestras por ejemplo de datos de variables discretas aplica para la selección de muestras o de los elementos que las compongan que se obtengan de lotes o conjuntos de objetos individuales que sean similares entre sí y la selección de muestras de datos de variables continuas se aplica para la selección de muestras que se obtengan de superficies regulares de materiales que se transporten en bandas áreas o volúmenes que se puedan definir por una, dos o tres dimensiones en un medio continuo ahora veremos algunos ejemplos tanto para datos de variables continuas como discretas el ejemplo uno se refiere a datos discretos supongamos que se desea tomar una muestra integral de un lote de 70 recipientes que contienen emulsión asfáltica con el propósito de ejecutar las pruebas que permitan comprobar que ese material cumple con las características establecidas en la norma CMT 405001 que se refiere a calidad de materiales asfálticos y cuáles son esas características que nos pide esa norma son viscosidad dinámica viscosidad C-Volfurol punto de inflamación Cleveland solubilidad punto de reblandecimiento y ductilidad a 25 grados centígrados entonces el número de recipientes por muestrear para obtener la muestra integral conforme a lo señalado en la siguiente tabla el número de depósitos que forman el lote queda en el rango de 66 a 125 y el número de depósitos que deben muestrearse son 5 el paso número 2 se enumera cada uno de los 70 recipientes del lote enseguida se determina el número del renglón y de la columna que servirán para obtener de la tabla de números aleatorios el valor de cada uno de los 5 números aleatorios a emplear supóngase que para este ejemplo se obtuvieron los siguientes números aleatorios posteriormente cada uno de estos números aleatorios se multiplican por los 70 recipientes de que consta el lote para obtener el número de los recipientes de los que se tomarán las porciones para obtener la muestra debido a que en este caso se tiene que dar un valor entero se emplea un criterio de redondeo al alza donde cualquier valor igual o superior a 0.5 se redondeará al número entero siguiente entonces por ejemplo en el último caso que nos resultó 0.43 se redondea hacia bajo y nos da un valor de 0 dado que el último valor es de 0 se descarta por lo que se repite el procedimiento para determinar el nuevo recipiente del que se tomará una porción para obtener la muestra integral en conclusión los recipientes de los que se tomarán las porciones para obtener la muestra integral son 6 15 26 29 y 60 el segundo ejemplo aplica para datos continuos entonces supóngase que se desea comprobar la compactación del relleno para restablecer el pavimento en una zanja donde se instaló un poliducto para fibra óptica en el acortamiento de una carretera en construcción como se establece en la norma de construcción NCTR CAR 108-001 que se refiere a poliductos para fibra óptica en el acortamiento de carreteras dicha norma nos dice que el número de calas por realizar se determinará aplicando la fórmula que es C igual a L entre 200 donde C equivale al número de calas por realizar y L a la longitud del tramo construido entonces en un tramo con una longitud de 800 metros que inicia en el kilómetro 105 más 100 y termina en el kilómetro 105 más 900 el número de calas en las que se determinará la compactación es de una por cada 200 metros de longitud por lo que tenemos N igual a 800 entre 200 nos da un valor de 4 enseguida se determina el número del renglor y de la columna que servirán para obtener el valor de cada uno de los cuatro números aleatorios a emplear en el orden que se encontraron estos números se anotan en la columna A y posteriormente se calcula el cadenamiento de cada punto seleccionado debido a que el ancho de las anjas de tan solo 15 centímetros no es necesario determinar las distancias transversales al eje de la zanja en la en la tabla mostrada se ve la columna A donde se van a anotar los valores y entonces de esta manera los sitios seleccionados quedan en los cadenamientos 105 más 266.64 105 más 269.20 105 más 665.76 y 105 más 776 como lo que se muestra en la tabla bueno ya por último las conclusiones tenemos que la distribución de las muestras o de los elementos que las componen que se hayan seleccionado al azar mediante la utilización de tablas de números aleatorios no resultan equidistantes ni su ubicación siguen las leyes que son usuales en otros tipos de muestreo ya que todos los miembros de la población por muestrear tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados y además la selección al azar de las muestras o de sus elementos se hace una vez que esté disponible la población por muestrear e inmediatamente antes de proceder al muestreo pues si la selección se realiza con anticipación antes de que la población esté disponible se corre el riesgo de influenciar el proceso de producción que tenderá a lograr mejor calidad en los elementos que se hayan seleccionado y bueno qué ventajas obtenemos de que se haga un buen muestreo aleatorio simple pues tenemos representatividad que garantiza que la muestra seleccionada sea una representación fiel y equitativa de la población total lo que facilita inferencias precisas sobre la población en general y tenemos eficiencia que simplifica el proceso de recopilación de datos al proporcionar un método sistemático y aleatorio para seleccionar elementos de la población optimizando recursos y tiempo tenemos una generalización que permite generalizar los resultados de la muestra a toda la población brindando brindando una base sólida para hacer afirmaciones y tomar decisiones informadas basadas en evidencia y tenemos por último una reducción de sesgos pues al eliminar sesgos y permitir que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser seleccionado el muestro aleatorio simple mejora la validez y confiabilidad de los resultados una vez seleccionadas las muestras o sus elementos se emplearán en las formas que establezcan las normas aplicables contenidas en los libros tanto de construcción de conservación de características de los materiales y de métodos de muestreo y pruebas de materiales bueno eso es todo por mi parte ahí están los datos de contacto para cualquier comentario muchas gracias Instituto Mexicano del Transporte